Antiquilla Guardan siempre en cada beso La dulzura del amado que se ausenta Con promesas que jamás ha de cumplir En las noches cuando duermes barrio mío Te despiertan las guitarras dulcemente Y te traen los recuerdos ya lejano De momentos que jamás han de volver Y te traen los recuerdos ya lejano De momentos que jamás han de volver Viejo barrio tú que sabes del cariño Te sentimos cada vez que te dejamos Nuestro pecho palpitante y anhelante Por volver a tu regazo sueña ya Antiquilla Antiquilla Poquetas guardan siempre en cada beso La dulzura del amado que se ausenta Con promesas que jamás ha de cumplir En las noches cuando duermes barrio mío Te despiertan las guitarras dulcemente Y te traen los recuerdos ya lejanos De momentos que jamás han de volver Y te traen los recuerdos ya lejanos De momentos que jamás han de volver Viejo barrio tú que sabes del cariño Que sentimos cada vez que te dejamos Nuestro pecho palpitante y anhelante Por volver a tu regazo sueña ya Mucho parecer ya lexito que jamás ha de cumplir Lo que vas a ver Lo que vas a ver Solo me va a lograr Por volver a tu regazo Lleva Lo que vas a ver Pero vas a ver Lo que vas a ver Lo que vas a ver Lo que vas a ver Gracias.